Un gusto culposo que tengas. Carmencita Lara, loco. Esa mujer. Esa, loco. Eso es al pelo, loco. Estás en el... 40 minutos llegando a tu puerta Te envío un mensaje y hasta salerte Hoy contamos con la presencia de un talentoso cantautor desde la ciudad de Cuenca que ha cautivado una gran audiencia desde TikTok y otras redes sociales. Él es Gonzalo Ávila y hoy nos visita en el estudio. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Vinicio, mejor conocido como Doc Trivi. Y bueno, estoy muy muy contento porque el día de hoy estamos inaugurando un nuevo segmento en este canal y pues con un invitado de lujo. Esto es En el Estudio, y estamos el día de hoy con Gonza que viene desde la ciudad de Cuenca. Él es músico, se hizo muy muy famoso en redes sociales, en TikTok y pues qué chévere, qué chévere poder tenerte acá. Bienvenido, Gonza. Gracias, Vinny. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que van a ver este podcast. Qué increíble que yo esté abriendo este podcast que va a ser genial, en serio. Y nada, repito, gracias por la invitación, Vinny, nada, a ver qué sale y hablemos, hablemos. No, bueno. Primero quería preguntarte, quiero escuchar lo de tus palabras. Bueno, conocemos tu faceta artística, conocemos el talento que tienes, pero quiero escuchar lo de tu boca. ¿Quién es Gonza? Ok. Gonza es es un niño que pienso que sigue con sus sueños en mente ya que no ha tenido como que la vida muy sencilla en ciertas facetas. Entonces, Gonza es alguien que siente mucho que le importan las personas, por así decirlo, y también ama y lucha por sus sueños para empezar. Se podría decir que ese es Gonza. Genial, hermano. ¿Cuántos años tienes? 19 recién cumplidos. Uy, eres jovencito. Sí, no quiero cumplir más. Me haces sentir viejo. No, no, que va, loco. Qué chévere. Y Gonza, tú te dedicas exclusivamente a la música. Sí, netamente a la música. 100% el objetivo, claro, y también siempre abierto a estudiar las demás cosas, ¿sabes? Porque es parte del camino, pienso yo, pero siempre he direccionado a que mi sueño es la música como tal. Genial. ¿Y cómo empezaste en esto? ¿Tu familia son músicos o empezaste de la nada? Cuéntanos más o menos de ese trayecto. Mi mami, eso se podría decir. Mi mami, una señora hermosa que canta increíble. Cuando yo tenía nueve, ocho años, ella siempre salía tipo en el colegio o en la escuelita o le decían, señora Cristina, por favor, ayúdenos con un número. Entonces, yo iba viendo eso así y digo, qué garota canta mi mami. Sí, qué garota se mueve en el escenario. Y yo digo, hasta el día de hoy no hay nadie que exprese lo que ella expresa cantando en un escenario. Es increíble. Entonces, yo le iba midiendo y después, a mis nueve años, yo le dije, mami, me gusta full lo que hace. Así. Y ella dijo, ya pongámosle un número, no me acuerdo, creo que era el día del niño, loco. Y yo salía con el sombrero de Pedrito Fernández a hacer una fonomínica del mismo y él, la de la mochila. Así, loco. Y así empezó, literal. Más el camino inculcado por mi señora madre, Cristina Cortés. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías esa habilidad para cantar? Cuando empecé a imitar artistas de la nada. Así, tipo, estaba pegado en ese entonces a Mérico, Rocío Durk, que mi mami siempre escuchaba cuando arreglaba la casa, loco. Entonces, les imitabas y más fuerte, alguna cosa, loco. ¿Y de qué edad tenías en ese entonces? Tipo, unos 12 años, loco. Y 12, 11, 12 era mi pasión. Todavía con voz de niño, me imagino. los gallos. Sí, Bueno, ahorita que mencionaste esa palabra, qué garota. Bueno, tengo seguidores de la mayoría, bueno, la mayoría, no sé si te ha pasado, son, al menos en mi canal, la mayoría son mexicanos. México, sí. Qué linda la gente de México. Un saludo a mis queridos amigos mexicanos. Y bueno, nosotros crecimos consumiendo producto mexicano, crecimos viendo El Chavo del Ocho, Eugenio Derbez, bueno, en fin, y la música también, ¿no? Sí, Luis, mi loco, en el sentido de ese loco, sí. Sí, hasta ahora, creo que la música más nos llega acá de México. Entonces, por favor, explícanos qué es qué garota. Qué garota, es como que, qué genial, qué increíble, guau, eso es qué garota. Bueno, para la gente que no sepa, hay modismos, hay palabras que son propias de cada sitio del Ecuador y pues, gonzas de cuenca y allá se utiliza mucho esa palabra. ¿Alguna otra que...? Chuta, arrecho, loco, arrecho, arrecho. Bueno, esa creo que es un poco más del Ecuador. Sí, o sea... Ah, un escuchado como que... Achachay, loco, chendo, 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 esa creo que... Chendo, chendo, mentira, mentira, no, no te creas, loco, sí, chendo, chendo, loco. Aquí, ¿tú cómo dirías qué genial, loco increíble? Ah, sí, igual. Buenazo. Buenazo. Y aquí una palabra, aquí, quito, que tú digas... O sea, una palabra solo, solo quiteña, no sé, pero la F, esa es propia, la F al final de las palabras, como que... Síf. Yaf. Yafes. Oye, qué loco, esa no me había dado cuenta. Esa es quiteña, quiteña. Bueno. Nosotros la S y los... La S. Los extraterrestres. El tranvía, tres tristes, tíos. Bueno, te quería preguntar también, cuando entraste a TikTok, ¿qué percepción tenías antes de esta red social que, no sé, ahora creo que se considera una de las más importantes herramientas de marketing para músicos, pero no siempre fue así, ¿no? ¿Qué percepción tenías antes de entrar a TikTok de esta plataforma? No, pues en ese entonces era Music.ly, algo así. Entonces, y después justo se pasa a TikTok, pero yo dije, no, pues esta cosa es solo de bailes, loco. ¿Qué qué fue de él? ¿Qué pasó? Hijo de madre. Ya. Entonces, yo decía, no, no sé, ¿qué coño hago aquí? Pero después una amiga me mandó un video de un chico que era de Estados Unidos y salía tocando la guitarra, loco, y dice, oye, tienes que hacer un video así, con esta canción. No, loco, le digo así. Pero después yo dije, bueno, bueno, te voy a hacer caso, era una noche así. Y estaba haciendo, y en ese entonces había para editar film, ahora yo editaba en la compas y tal, 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 y le subo. Loco, al siguiente día, 200 likes, y yo así, oh, hijo de madre, loco, así, y seguía subiendo hasta que saqué un cover de solo tú de Medardo y sus players, a mi estilo. Ya. Al siguiente día, 50 mil likes, loco, quedo. Entonces, ¿te hiciste viral en el segundo video? No, loco, en el cuarto video. El cuarto video, pero igual es poquito. Sí, es full poco, loco, yo me quedé así asustado, loco. Qué chévere, qué chévere. ¿Y hace cuánto fue eso, más o menos? Estoy hablando de unos dos años y medio, creo, loco. Dos años y medio. Dos añitos y medio. Durante la pandemia. Sí, exactamente, ahí explayamos todo. Es medio raro, porque hay full gente que se hizo, pero estúpidamente famosos, o sea, demasiado famosos solo con TikTok. Hablo de, bueno, obviamente hay personas que hacen su contenido de diferentes tipos, pero en música hay muchos que se hicieron, pero demasiado, demasiado famosos que se dieron a conocer, porque, viste que en la pandemia se acentuó más este cambio, un cambio generacional, digamos, que ya, ya estaba quedando un poco atrás la radio, la televisión y un poco más estaba ganando terreno el internet, las redes sociales, pero con TikTok, no sé, para mí fue un cambio increíble, o sea, por ejemplo, no sé si le conoces a este cantante Sam Rider, es, es, es británico, creo. Ya. Es un chico que tiene el pelo así súper largo, es rubio, ojos azules de barba y, y bueno, él canta, pero increíble. Ya. Y él se hizo, pero demasiado, demasiado famoso, simplemente grabándose lo que él cantaba y pues, ah, él tiene una barbota, sí, ya, 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 y es un chico así. Sí, 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 ya te calo. Él, él, él. Y él hace poco vi que estuvo, imagínate, o sea, el nivel, o sea, de fama y de, y de, y de talento que tiene este, este señor, porque llegó a cantar este último año con Brian May, con Roger Taylor de Queen. No. Y, igual, estaba en el mismo escenario con Dave Grohl de los Foo Fighters. Entonces, no sé, él creo que cumplió el sueño de su vida y el sueño de muchos, ¿no? Guau, o sea, imagínate, sorpresa. Yo vi el caso de Humble, lo que empezó, tipo, no sé si le calas a Humble, H-U-M-B. Me suena, me suena. Ya, entonces este man empezaba a hacer música con lo que se le atravesaba, si es que hacía, si es que había aire loco, eso le hacía música, y un día saca un video de que vamos a hacer una canción con una manzana, empieza a morder la manzana, la lutea. ya, 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 sí, sí, sí. Hizo su carrera en Tik Tok, el man, y ahorita está, Humble está a topping, y ahorita llega a sacar. Qué bueno, y o sea, Tik Tok, al menos me parece que te da esa oportunidad de conocer a gente de otros lugares, es como que las fronteras se quedan cortitas, justamente de eso estamos hablando. Yo jamás me hubiera imaginado que gente de México escuche mi música. O sea, yo para mí de Quito, ya salía de Quito, ya para mí era bastante. Sí, es allá. Pero ya que gente de México escuche mi música que vea el contenido que yo hago, pues a mí me encanta. Es muy bueno, la verdad. Sí, y es como que y es el máximo porcentaje. Si es que te ha pasado, no sé, igual a varios artistas de aquí, es como que ¿tu audiencia de dónde vas es? México. Sí. Bueno, también toma en cuenta que somos un país chiquito, ¿no? O sea, Ecuador y en México, solo en Ciudad de México, creo que son como ocho o nueve millones. Entonces, solo en Ciudad de México. De ahí, en todo México, creo que son, no sé, 120 millones por ahí. Perdón, si digo mal el dato. Una locura, sí, sí. Pero bueno, de acá del Ecuador, tal vez, ¿tienes algún referente, alguien que te ha inspirado a hacer videos o a quien digas, ah, me gusta esta idea? Uy, eso es muy difícil. De aquí, de aquí de Ecuador, o sea, nunca he tomado las ideas así en el, en de que alguien haga el, yo pienso que... No, no tanto como copiar o basarte en eso, sino como inspiración, como dices, qué chévere. E inspiración, más de aquí, de gente de aquí de Ecuador, no les he quechado mucho, pero es como que más audiencia de México, de que, de lo de la guitarra de cielo raso cuando inicié, eso fue una idea mía, o sea, fue como que lo había visto antes, no específicamente te podría decir de quién, y mi cerebro me dice, man, haz esto así, o grábate de tal manera, o haz esto y edita de tal manera así. Claro. Sí, por ejemplo, un caso que a mí me pareció súper, súper interesante y súper chévere es el de Alex Ponce. Ah, Alex, Alex, genial. O sea, al menos el contenido y la forma que tiene él de difundir sus canciones, pues, me parece increíble, porque, bueno, él tiene ya millones de seguidores y, pues, es ya todo un personaje acá en Ecuador y es increíble que haya llegado a eso solo a través de redes sociales. Exacto, él le manejó bien, él siempre, cuando hablamos, es las referencias gringas de él, así, y es como que, él mismo ha ido formando como que su estilo y tal y eso me encanta y a veces, cuando me he reunido con él, él ha dicho, van, esto también, esto funciona así y es como que, me da ganas de hacer y no me sale, sí, no me sale, pero es como que tiene su toque, el Alex. Claro, es tu esencia, es el tipo de persona que eres igual. Sí, sí, es increíble y la verdad, bueno, yo no lo conozco, pero le mandamos un gran saludo. Un genio, hermano, ya sabes, vas a estar con él en un show, ¿verdad? Este 30, este 30 de marzo, vamos a estar ahí, va a hacer su primer concierto aquí en Ecuador, así ya, grande, lo va a abrir en Cuenca, que es el tour Ser Humano y me dijo, man, sé, telonero, fue algo loco así, porque ya estaba de la nada y me dice Woody, que es su manager, tengo que hablar contigo, aceptas una llamada y me dice, queremos que abras el concierto de Alex y yo me quedo así, a mí, loco, hay full, entonces dije, gracias, entonces es como que, guau, y nada, no se pueden perder ese concierto, va a estar increíble. Bueno, la gente que no conoce a Gonza tiene un talento increíble, toca el ukelele, el piano, la guitarra, canta, le dicen por ahí, el Manuel Vedrano ecuatoriano, ¿no? Qué vaina, no quiero quedarme con ese apodo, pero es como que la tesitura manda ahí un chance, es un referente. A mí me encanta, a mí me encanta ese tipo de, ese tipo de voces, no sé, es súper, súper relajante, a mí no me sale, pero bueno, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para que escuchen cantar a Gonza y después seguimos con algunas preguntas que nos hizo el público en mi Instagram y pues con otras preguntas que están pendientes. Si tú te hubieras como yo a ti te veo desearías por tanto feo que hay rabias puedas y trárate el sol que aquí te veo si por besarte tuviera que ir al infierno o a ti. Y así desfaz para presumir a los tamaños que estoy en el paraíso sin necesidad Tentar sin necesidad Bueno, tremenda canción. Súper, súper chévere. Ya saben, síganlo en todas sus redes sociales. Por favor, dinos todas tus redes sociales dónde te puede seguir la gente, dónde pueden escuchar tu música. Ok. Por el momento en todas las plataformas de distribución digital de música Gonzalo Ávila y en redes como Instagram, TikTok y YouTube Gonzá MP3 también. Ahí están. Revisenle, chequenle. Yo encantado de recibir gente tan linda como ustedes. Bueno, aquí he recolectado un poco de las preguntas que te ha hecho la gente y bueno, hay algunas cosas interesantes por ahí, ¿no? Y bueno, algunas he añadido yo así que vamos a ir viendo. Qué nervios. La primera, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita, bueno, tengo canciones favoritas así de temporadas y por así decirlo, pero con la que estoy más pegado ahorita es como que rara vez de Milo J, lo que se podría decir. Genial. En el momento, no tengo una canción favorita así de definitiva. ¿Y tu canción ecuatoriana favorita? Mi canción ecuatoriana favorita es pedacito de sol acústico, lo que se me hace. Ya, no mentira. Man, estoy encantado con Reminiscencias de Julio J. Me encanta mucho. Tremenda canción. Tengo un cover de esa canción. Bueno, ¿tu artista favorito? Mi artista favorito por el momento es Trueno Locke. Trueno. Vas al concierto, justo. Sí, justo voy al concierto. Hoy es el concierto de Trueno Locke. Vamos a ver qué pasa. No piensen que Gonza vino por mí. Ay, qué joder. Bueno, la otra cosa que te preguntan mucho es cómo aprendiste a cantar así y cómo aprendiste a tocar la guitarra. Primero, imitándolo. Como les había dicho, de 10 a 12, es como que pasé imitando y después hubo un concurso que ya te voy a decir qué pasó en ese concurso. Entonces, ese me explayó a querer instruirme más en canto. Al principio inicié con tutoriales de YouTube, pero no me sirvieron, loco, en cuestiones de voz. Fui a un profe, trabajé, pagué las clases y loco, me abrió la mente así también a entrenar mi voz, loco. Entonces, yo creo que las clases van unos mesitos por ahí. Y tú también estás dando clases, ¿no? Yo ahorita mismo también estoy dando, clases. Lo que estoy con un proyecto solidario muy bonito que es en la parroquia, justo donde yo vivía, se llama la parroquia Solano, Cantón de Alec y pasé la mayoría de mi tiempo de mi vida ahí. Buenísimo. Brindar eso como que lo poco que sé o el talento que me han dado, que me ha dado Dios, loco, es como que te puedo enseñar un poco de lo que sé y vienen niñitas, niñitas a querer aprender y eso es lindo. Entonces, ahora también particularmente estoy dando clases. Contextual. Contextual. Bueno, otra pregunta que te hacen acá es un gusto culposo que tengas, o sea, digamos que ese gusto que te guardas solo para ti, o sea, que la escuchas y se te está moviendo el pie o lo estás cantando adentro pero no lo expresas, porque no quieres que la gente se entere o lo escuchas en el bus y estás solo por adentro escuchando. Ya verás, tengo dos gustos culposos. Primero, Post Morton, el álbum de Dillon, se llama así, Artista de Argentina. Y luego, Carmencita Lara, loco. No, bueno, sí. Esa mujer. Esa, loco. Esa es al pelo, loco. Estás en el bus y suena y es el pelo, loco. Y te empiezas a dar sed de repente. Sí, no, eso no, jamás, loco, pero empiezas a decaer, loco. De ley. Buenísimo. ¿Cuál es tu mayor miedo así en este mundo de la música? ¿Qué es lo que más temes? En quedarme sin esperanza, loco y voluntad, por así decirlo. No sé en qué. El miedo a que no funcione, pero es como que no lo tengo tanto miedo porque va acompañado de la constancia. Pero al perder la fe, ese sí es tu miedo. Genial, hermano. La siguiente dice, ¿qué le recomendarías a un músico que está iniciando? Cachar la mínima oportunidad, informarte de todo lo que quieras. Tienes una mínima duda, tienes el internet a mano, loco. El internet ahora sirve full y si es que llegas a alguien, no sé, tu primo toca la guitarra o canta. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Es demasiado bueno para empezar. Verdad, ahí voy a complementar un poco lo que dijo Gonza, pues, yo soy músico empírico y la mayoría de cosas he aprendido de otros músicos. Veo lo que hacen, ya sea en tutoriales o presencialmente con alguien que se comparte escenario o se comparte ensayos, pues, es lo mejor. Exacto. Y algo que va más o menos de la mano a un músico, ¿qué le recomendarías para iniciar en redes sociales, en TikTok, cómo hace su contenido, cómo difunde su música? Ok, ¿ya aprendiste algo? ¿Sabes cómo hacerlo bien? Grábatelo, grábate un poquito, expláyate sin perder el miedo. Yo empecé mostrando mi guitarra a cielo raso, ni siquiera mi cara, así, solo diciendo, sé hacer esto y canto, tal, canto y subo los videítos, no sé, eso es lo que, como que explayar al mundo o a las redes o a tus allegados lo que más te gusta. Entonces, eso, grabarte con lo que es un... ¿Tú miras tus videos? Sí, loco, me encanta ver mis videos. ¿Tú ves tus videos? Sí, sí, sí. Es que he escuchado a gente que dice, no, no me gusta ver, yo grabo, subo, pero no los veo. Pero ahí va un poco como que, o sea, tú primero tienes que ser tu fan número uno. Exacto. Tienes que ser tu fan número uno porque si a ti no te gusta lo que estás haciendo, peor le va a gustar al resto de gente. Y es full bueno grabarte porque aprendes de ti mismo y dices, ah, cometí un error aquí, ok, yo no voy a hacer esto o lo voy a mejorar, ¿sabes? Es full bueno. Y hay cosas que tú escuchas y haces, tocas así y te escuchas y dices, ah, suena chévere, pero luego te grabas y suena horrible. Sí. ¿Te ha pasado? Simón, Simón, Simón. Bueno, vamos con unas preguntas un poco rápidas de Versus. ¿Qué prefieres? Luis Miguel o Juan Gabriel? Luis Miguel. Más que nada porque mi mami siempre me dejaba poniendo eso cuando sigo al trabajo. Luis mío ahí vería cuando calienta el sol y todo lo suelo. Bueno, sí, pero Juan Gabriel, man, un músico increíble, pero prefiero Luis Miguel. Pero la calidad de composición de Juan Gabriel era... Man, sí, bueno, eso sí. Yo hablo de la voz. Bueno, de la voz, sí, sí, te entiendo, te entiendo, sí. Aunque, bueno, la voz de Juan Gabriel no se queda atrás, ¿no? No, no, jamás. por ahí preguntan también Ed Maverick o Kevin Carr. Ed Maverick, look. Ed Maverick. Sí, Ed Maverick, Ed Maverick, es mejor. No, no es mejor, pero me gusta más. No, ok, sí. Michael Jackson o Freddie Mercury. Yo era de la época de Michael Jackson, soy jovencito. Literal, el Freddie lo he escuchado es un crack, man, y igual, pero Michael. Michael Jackson, ok. Ahora, me preguntan por acá, dice, una canción que te recuerde algo, es decir, escuchas esa canción y te transporta automáticamente a un lugar, a una persona a un momento. Me pasa mucho con muchas canciones, pero me cuesta recordarlo, pero si tengo en mente justo a una, ahorita es mi otra mitad de la mía mismo, me transmite de que estoy en un pícnico organizado que hicimos con mi novia, así todo lindo. Y es más, sale en el video, fue nuestro primer pícnico, así, y es como que suena tin, tin, y es como que hijo de madre, te transportas, loco, así. Ajá. Qué lindo. Ok. Esta pregunta es un poco más personal, dice, nombre de la persona a la que más canciones le has dedicado o le has escrito. Se puede no responder, ¿no? Chuta, como dirías, loco. Momento incómodo. Prefiero no responderlo. Ok. Pasamos de pregunta por salvaguardar el bienestar de Gonzalo. Sí. Por acá preguntan ¿por qué ella no me ama? Porque, porque no has escuchado mi última canción, hermano. Ahí te amaría, te juro, loco. Es así, loco. Buenísimo. Bueno, ¿qué proyectos tienes? ¿Cuáles son tus próximos shows? ¿Qué canciones vas a sacar? ¿Vas a sacar un disco? Cuéntanos de todas las cosas que tengas planeado sacar y qué tiene que esperar la gente. Ok. Como tal, mi último tema es la primera canción de mi nuevo EP que da la luz en julio y se titula Mi Otra Mitad igual. Entonces, van a ir saliendo canciones cada mes y vamos a ir explayando un concepto de encontrar a esa persona, por así decirlo. Entonces, estamos trabajando en eso. En cuestión de conciertos, se nos viene el 30 de marzo Alex Ponce. Vamos a estar el 1 de abril en la Salle Fest. ¿En dónde es el concierto de Alex? Alex es en el Teatro Pumapungo de la Ciudad de Cuenca, hermano. Y en junio hay una sorpresa, pero prefiero todavía no contarla. Ok. En junio va a haber un concierto muy bonito y es una sorpresa. Pero esténse atentos. Buenísimo. Ok, yo creo que vamos finalizando esto. Gonza, te agradezco un montón, hermano. Te deseo lo mejor siempre, ya sabes. Hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de la comunidad de TikTok con muchas personas que he compartido, que he conversado, que pues muchos son muy abiertos a colaborar, a apoyarnos entre músicos y eso es algo muy bueno. Porque si no nos apoyamos entre los músicos, entre la gente que sabe lo difícil que es esto, pues nadie más lo va a hacer como estábamos diciendo hace un momento. Yo quiero igual como ese apoyo que hay loco y gracias también por el apoyo. También yo tengo detrás de mí un equipo hermoso, somos un equipo hermoso y quisiera no sé decirles. Por supuesto. Están, quiero saludar a Sisi, a Gustavo Campo, a Sebastián Miranda, a Natalia y Arena que son unos, somos unos, un grupito que estamos formando muy bonito de amigos en el cual explayamos todo lo que tiene que ver con música. Todos vamos a sacar música y es como que me encanta mucho ese concepto y muy pronto van a ver a dar a luz muchas cosas de ahí. Entonces, eso hermano, esto a la par de un genio como siempre lo recalco y siempre lo recalcaré que es mi productor que es Dex, Dios mío, es un genio y él está como que es como que el papá de todos nosotros, es muy chévere, y eso hermano, muchas gracias por la invitación. Eso, no hay de qué. Espero que te sientas bienvenido acá en Quito y pues sobre todo acá en el estudio. Así que vamos dándole cierre y bueno, muchas gracias, muchas gracias, ya saben, suscríbanse, síganle a Gonza, también mis redes sociales les dejo por acá y eso es todo. Chau, chau. Hasta la próxima.